Los modelos de negocio cambian y la prueba es que poco a poco las ventas por Internet están ganando terreno. También cambian los hábitos y los pagos tanto en tienda como en red se efectúan cada vez más con tarjetas de crédito. Y cada vez son más las empresas que tienen su página web. La clave es que muchas de ellas, además de usar esa web como escaparate, la utilizan como punto de venta. Los empresarios del territorio desean conocer más acerca de las nuevas tecnologías y por ello la comarca del Bajo Aragón celebra desde este martes, cada martes del mes de octubre, las que han llamado primeras jornadas de comercio virtual. Toda la infraestructura de la comarca y sobre todo todo el conocimiento de los bajoaragoneses que ya llevan tiempo en las redes sociales, en Internet vendiendo y que precisamente ellos van a ser los protagonistas de estas jornadas, que van a ser quienes van a explicar cómo hacer para montar un negocio de venta por Internet, las dificultades que van a encontrar, las posibilidades que tienen de promocionarse en una red social, en otra, las formas de pago, los transportes... Bueno, se va a hablar en definitiva de todo lo que necesita saber un emprendedor que quiera iniciar un comercio virtual. La apertura se celebró el martes día 7 y contó con las ponencias de dos castelseranos al menos ingeniosos. Por un lado, Juan Carlos Anglés, que contó cómo surgen ideas, como la de enviar alfalfa para los caballos de la Reina de Inglaterra, y por otro lado, Ricardo Lobb, que volverá el próximo martes. Pedro Pardo, de la Fundación Emprender en Aragón, analizó el papel del empresario y de los emprendedores en todo este camino. Según los datos de la comarca del Bajo Aragón, 60 empresas en el territorio venden exclusivamente por Internet. A nivel de comunidad autónoma, los datos también son reveladores. Si no estamos en el comercio virtual y no estamos en Internet, pues la verdad que nos vamos a quedar fuera del mercado. Hay que pensar que en Aragón hay 90.000 empresas. De esas 90.000 empresas, dicen que unas 88.000 tienen página web. Pero eso no quiere decir que vendan en Internet. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer y creo que jornadas como esta son las que ayudan a que veamos casos de éxito donde se ha producido una realidad clara y tenemos ejemplos muy cerca de aquí, donde tenemos uno de los máximos exponentes del comercio virtual y de lo que es capaz. El directivo aseguró que antes de final de legislatura estará la infraestructura preparada para instalar la banda ancha que llegue hasta el último municipio. Para las entidades bancarias, esta tendencia de negocio también supone una evolución. Caja Rural, como todos sabéis, apoyamos muchísimo al autónomo, al comercio y al empresario y como no, pues tenemos también que apoyar a este nicho de comercio virtual que es un tema importante para el futuro. Ya tenemos experiencias en el Bajo Aragón y en la provincia de Teruel muy importantes y bueno, yo pienso que estas jornadas de formación son importantísimas. De hecho, aquí vemos el llenazo de gente que hay, el éxito de asistentes porque es un medio más de comercio que tenemos que explorar y que no hay que renunciar a él. Espinosa también aseguró que vender mientras el empresario contempla, por ejemplo, el paisaje de la Codoñera es un valor añadido. Operar por internet posibilita que se fije población. Operar por internet posibilita que hay, elارse y el lease de la ciudad, las cuentas es un valor añadido. Gracias por ver el video.